El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brollo, informó que autoridades de la Organización de los Estados Americanos, OEA, apoyará a Guatemala en la lucha contra la corrupción y narcotráfico. Asimismo, añadió que entre el apoyo estará la cooperación del equipo para la localización aérea e incineración de droga. Tuvimos una reunión con el señor James Walsh, secretario interino de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, INL. Se agradeció el apoyo de INL para contar con equipo para la interdicción de aeronaves y buques de cargamentos de drogas. Nos comentaron que estará llegando más apoyo y colaboración, ya que el esfuerzo que ha hecho Guatemala en materia de lucha contra el narcotráfico, principalmente en vía marítima, ha sido muy exitoso y se ha reducido el flujo prácticamente un 90%. Eso nos lleva a la problemática de que ahora los flujos están viniendo vía aérea y ahí es donde nosotros hemos pedido la colaboración transnacional y multinacional de otros países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, posiblemente, y le vamos a hacer la solicitud a Canadá. Durante su gira de trabajo en la OEA, añadió que conversó sobre el fortalecimiento de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Tuve la oportunidad de reunirme con el secretario de Asuntos Jurídicos, el doctor Jean-Michel Arrigui, de la OEA, para contar con el apoyo para los mecanismos anticorrupción de la OEA y fortalecer a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, coordinar con el Departamento de Gestión Pública efectiva la cooperación diferenciada sobre gobierno abierto y transparencia, donde también hemos pedido un apoyo que ya se está adelantando todos los mecanismos. El canciller Pedro Brolo dijo que el tema del narcotráfico y corrupción fue asunto importante conversado durante su visita y reunión con el secretario general de la OEA.